Ya tenemos sustancias químicas, por ejemplo, de 10 en el 5, en los laboratorios, especialmente en el BRAE, 210 kilogramos de sustancias químicas, 18. Seguimos. Caso Santa Rita, comisada por vía terrestre, provincia de la Mar, Ayacucho. Caso Megabús, damos a todos ustedes. Si ustedes me acompañan, tenemos 1.212 kilogramos. Caso Efraín, 2 kilos 273 de cocaína, en la modalidad de momia. Esta es una modalidad que siempre utilizan los burriel, se acondicionan en diferentes partes del cuerpo. Y bueno, gracias a los controles estrictos que hay en el aeropuerto, podemos detectar a estas personas que se dedican al tráfico y listo de drogas. Caso LAE, Navos, perdón, comisa también envíos postales, 9 kilos 285 kilogramos de cocaína, también cocaína que iba a ser llevada hacia Tailandia, vía la empresa postal CERPOR. Caso Bautista, 7 kilos de cocaína, 7 kilos y medio de cocaína, detención de una persona española, cuyo destino era París, acondicionado también en productos comestibles. Caso CREMA, comiso de cocaína de 1 kilo 120, y logramos acondicionado en frasco de crema reductora con destino a Nueva York. Caso C, detención de un ciudadano peruano que pretendía sacar cocaína hacia la ciudad de Madrid, detenido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Por último, vemos la droga decomisada, 1.384 kilos por vía marítima, por vía aérea 44 kilos, por vía terrestre 653 kilos de cocaína y 201 kilos de marihuana. Ustedes podrán ver, son las diferentes acciones y operaciones que ha realizado nuestra policía a través de la Dirección Antidrogas por diferentes vías en nuestro país. De manera que queremos resaltar el trabajo permanente, articulado de las diferentes direcciones que están involucradas en este trabajo frontal y la lucha contra las drogas a nivel nacional. Hemos destruido 31 pistas. Lo que pasa que en el BRAE en estos momentos está controlado el tema de sacar vuelos por avionetas y han emigrado hacia la zona de Piscipo Alcaso. Hace aproximadamente unas 3 o 4 semanas donde se destruyeron 31 pistas. Sin embargo, pese a la prisión que realiza la Policía Antidrogas en diferentes puntos, tratan de sacar la droga vía marítima, como la acabamos de mostrar, vía terrestre y vía aérea, el sistema cubierto. Pero sin embargo, las diferentes bases antidrogas, atendidades, realizan diferentes comisos de droga en todos los puntos del país, como lo hemos demostrado el día de hoy. Buenos días. Buenos días. El caso Piura en general y también decirnos cuál es el total de detenidos y el total de personal que ha participado en estos 10 días de intervención. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Quería que nos dé más detalles sobre el caso Piura, sobre esta desarticulación, esta banda criminal. Nos detallaba que habían 7 detenidos y que nos dé la cantidad de detenidos en total y el personal que ha participado en estos 10 días de intervención. Pero sí, con mucho gusto. ¿Conos de hilo? Sí. Ok. A ver, este es el caso Hilo Piura. en realidad se hizo este comiso de droga en un depósito temporal en Huermancén que se encontró gracias al perfilamiento que hubo de personal de SUNAT juntamente con la policía antidroga y se llegó a determinar que esta droga venía procedente de Colombia y había sido acondicionada en Ecuador para luego ser transportada vía el puerto de Paita con destino hacia Sudáfrica. En realidad ahí se comisó 474 kilogramos de cocaína, han habido 7 personas detenidas y han participado unidades principalmente de Irangro. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a un determinado lugar y son situaciones netamente especiales tratamos de mantener la reserva necesaria y a veces cuando se necesita personal de apoyo acudimos a las comisarías o a las unidades del lugar. Inicialmente recuerdo que salió esta intervención como que hubiera hecho un departamento de Piura pero en realidad el trabajo se mantuvo bastante cerrado y lo estaba realizando en la unidad especializada. Eso es lo que le puedo alcanzar sobre este tema. General, una consulta Romina Caballero de América de la Unión. ¿Cómo le va? ¿Cuál ha sido el total de las sustancias químicas destruidas y el total de droga decomisada? ¿Y cuántos operativos se han llevado a cabo en todos esos 10 días? En estos 10 días hemos tenido 9 laboratorios de producción de PVC destruidos especialmente en la zona de Brahe. En sustancias químicas tenemos 5.858 kilogramos de sustancias químicas comisadas. Comisadas. En cocaína decomisada tenemos 2.492 y 201 kilogramos de marihuana decomisada. General, ¿cómo está? Rocío Pacherete, Perú. Quería saber si se tiene ya el cálculo de cuánto estaría valorizada estas 2 toneladas de droga aproximadamente. Bueno, en realidad yo quisiera darle al alcance los precios que están en estos momentos en el mercado internacional y también en el Gran Perú. En las zonas de producción de cocaína que es principalmente el Brahe y el Alto Boyaga fluctúa entre 1.000 a 1.200 el kilo de cocaína. Ese kilo de cocaína puesto en Lima está más o menos valorizado entre 1.500 y 2.000 dólares. Ese kilo de cocaína para subir a un barco solamente para subir por kilo que es otra otra agrupación que se dedica a darle a seguridad y subir el kilo de cocaína está más o menos entre 1.000 hasta 3.000 dólares. Cada kilo cobra este grupo digamos que se dedica a subir la droga. Un kilo de cocaína en Centroamérica está entre 8 y 10.000 dólares. En Estados Unidos está sobre los 15.000 dólares. En Europa España Holanda Francia más o menos el cálculo debe estar entre 25 o 30.000 dólares. En Asia 150.000 dólares. Oceanía está sobre los 150 180.000 y el punto más alto es Australia 200.000 dólares cada kilo de cocaína. Por eso es que hay muchos traficantes de drogas. Usted entenderá que si yo compro 20 kilos de cocaína en el Ebrae invierte un promedio más o menos de 25.000 dólares pagando a un burrier que lleva 5.000 5 burrier gasto 5.000 por cada burrier no invierto más de 50.000 dólares y las ganancias son prácticamente un promedio de 950.000 dólares que quiero multiplicar 20 kilos de cocaína que quiero sacar. Eso es más o menos la diferencia como por eso hay tantas principalmente damas lo que estas organizaciones criminales tratan de convencer y acá va mi invocación a todas las adolescentes jóvenes especialmente no se dejen convencer porque lo más importante del ser humano es perder la libertad perder la libertad que no se atrevan a ser parte de estas organizaciones señor buenos días los doctores de Perú 21 nos podría indicar en lo que va del año cuántos kilos de droga se ha decumisado en nuestra capital y también y podría decirnos cuántos en el aeropuerto Jorge Chávez y cuántos Burrier han sido detenidos en lo que va del año por favor de frente a la cantidad de droga ya comisada a nivel nacional estamos sobre las 22 toneladas actualmente 22 toneladas el tema de Burrier y yo tengo acá al coronel que es el jefe de aeropuertos yo creo que la pregunta la puede aclarar tiene más una la cifra exacta cuánto Burrier puede ser en la última semana prácticamente los últimos días está deteniendo un Burrier casi por día esa es la última data y con respecto a la cantidad de droga en este primer prácticamente cinco meses tenemos ya más de media tonelada inmediato del aire en el aeropuerto ¿no? Carlos y Chávez muy bien señores periodistas muchas gracias gracias por estar con nosotros general ¿nos puede? es la general por favor general general son de laboratorios este es un parque de cocaína fue encontrado en un laboratorio acá por favor general acá general general pero no tiene ¿no? ¿no? Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.